Mi nombre es Miguel Correa, tengo 26 años, nací aquí en Terapoto, viví muchos años en Inquitos. Me dedico a lo que es diseño gráfico e ilustración digital también. Bueno, lo que es pintura sí lo aprendí solo por práctica. Bueno, luego me metí en lo que es el diseño gráfico, lo que me permitió llevar mi arte al ámbito digital. Ahora puedo hacer ilustraciones digitales. Bueno, básicamente lo que a mí me gusta o lo que me gusta reflejar es el realismo. Me gusta capturar un poco eso, también algo del estilo cómic y fusiono estas dos cosas, estos dos elementos. Bueno, obtengo el resultado que ustedes puedan apreciar en mis trabajos. Bueno, el tema para la Alcanfez era la pasión. En sí, el concepto era pintar con el corazón. Elementos que apasionan a un artista. Utilicé la mujer, que generalmente se ve en todos mis dibujos y que es algo que a mí me inspira. Fusioné el tema de pintar con pasión y reflejé el corazón, ¿no? Utilizando los elementos de pintura, el aerosol y el pincel. Bueno, lo que he utilizado aquí es látex, ¿no? Lo que nos proporcionaron. Básicamente eso. Este, bueno, mis pinceles. Y, bueno, tiza para delinear. Bueno, este, lo que es, empecé con pintura, ¿no? Inicié en colegio, ¿no? Que empecé con un trabajo escolar. Y luego, este, me empezó a gustar lo que es la pintura, el dibujo. Y lo seguí practicando, ¿no? Siempre mi madre ha estado apoyándome y a la cual quiero agradecer mucho. Y, bueno, mis amigos siempre me están dando el apoyo, ¿no? Siempre están ahí conmigo. Mi novia, que siempre también me apoya. Y, nada, este, toda la gente que me rodea siempre está dándome su apoyo. Y motivándome, ¿no? A mejorar, ¿no? Sí, definitivamente. Yo, a la verdad, cuando era niño, no creía que podría ser posible trabajar con lo que es ilustración. Incluso algunos me decían que no se podían. Actualmente trabajo para una ONG. Soy diseñador gráfico. También hago ilustraciones para ellos. Y también me doy tiempo para hacer mis propios trabajos, ¿no? Incluso hago retratos digitales, lo cual me genera un ingreso extra. Que sigan adelante, que no se dejen llevar por lo que le diga otra gente, ¿no? Generalmente cuando alguien quiere iniciarse en el arte, siempre encuentra obstáculos, ¿no? O gente que dice que está soñando. Yo les digo, sigan su sueño, practiquen, que la práctica es lo que les va a hacer mejorar, ¿no? Nadie nace sabiendo. Lo mejor es practicar cada día y generarse retos, ¿no? Eso es lo que a uno le lleva salir adelante. Bueno, tengo una fanpage que es Miguel Correa, guión ilustrador. Y también te puedo dar mis números que son 965-820279 y el RPM, numeral 017-4068.